¿Usted algo adelantaba de lo que íbamos a conversar, Patricio Sandoval Quesada, y que tiene relación con dos noticias, una preocupante por un tema de seguridad y otra que viene a responder a una necesidad de los vecinos de allá del sector de Quillem, en la comuna de Caragua, y vamos a comenzar con ello porque la pasarela Quillem del mismo nombre ya fue entregada, recordemos que en agosto del año pasado un camionero intentó cruzar por ahí, por ese lugar, con su camión repleto de troncos de pino, hizo colapsar la estructura, quedó colgando, ese hombre no la cuenta dos veces, debió ahí venir maquinaria pesada para poder sacar el camión, pero ya la empresa a cargo del camión y a la que le trabajaba también este conductor reparó el puente, esta pasarela, y ya está habilitada un lugar que ya está con tránsito y que fue habilitada así, sin aviso, ¿no? Fue como un aviso, o sea, como una apertura repentina que los vecinos de repente se encontraron con la pasarela lista y dispuesta, sin aviso, pero ya está, ya está disponible y usted, Patricio Sandoval, como buen caragüino, me imagino que va a ir a inspeccionar la obra durante los próximos días. Sin duda, vamos a estar allá inspeccionando, fiscalizando que efectivamente las obras estén a la altura, digamos, de la exigencia, además de la comunidad de Quillem, y que hayan puesto, oye, que hayan puesto alguna tranca, ¿no?, alguna restricción física para que no vuelva a suceder lo mismo que se veste un camión de alto tonelaje y hecha abajo en la pasarela. Sí, imagínense, ese camión iba cargado con troncos de pino y no alcanzaba así 30 metros y la pasarela colapsó de inmediato, que según la versión del conductor, en aquella oportunidad el GPS lo envió por ahí, para llegar de inmediato a Caragüe, claro, iba a llegar rápido, pero afortunadamente, afortunadamente, digo afortunadamente, que colapsó al inicio de la pasarela y no en la mitad, imagínense, ese pobre hombre hubiese caído a las aguas del río, ahí otra cosa hubiese pasado y hubiese sido más complicado también quizás el poder también retirar el camión de aquel lugar. Lo bueno, dentro de todo lo malo, es que se pudo sacar, retirar el camión sin inconvenientes, se realizaron los trabajos que corresponde, se cambiaron los tirantes, se reforzaron también las vigas, todo lo relacionado con la estructura ya está en condiciones y por lo mismo se habilitó ya el tránsito vehicular ahí en la pasarela para los vecinos del sector de Quillem. Sí, hay que agradecer, Cristian Cárez, hay que agradecer que las imágenes que vamos a ver de la pasarela ya remozada, ya recondicionada, son gentileza de Caragüe Informa, particularmente de José Silva, que trabaja ahí en Caragüe Informa de la municipalidad, del municipio local, así es que agradecemos la gentileza que han tenido permanentemente con nosotros de enviarnos informaciones, no tenían imágenes, fíjate, fueron a hacer imágenes exclusivamente para nosotros, para poder difundir entonces que esta pasarela ya está en condiciones, está habilitada para el tránsito peatonal y vehicular. Sí, una gran noticia para los vecinos, porque tenían que ir a darse la vuelta allá a donde está como este desvío, ¿no?, hacia Puerto Domínguez y también para Puerto Saavedra, era más largo el tramo que tenían que recorrer para poder llegar al sector urbano de la comuna de Caragüe y ahora con la habilitación del puente obviamente les facilita el traslado para poder llegar a realizar algún tipo de trámites o a realizar algunas compras hasta el sector urbano de aquella hermosa comuna por lo demás. Muy linda comuna, tú sabes que se hizo una votación alguna vez para elegir la mejor, la comuna más linda de Chile y salió a elegir a Caragüe. Esta votación se hizo en Caragüe precisamente, hay que decirlo. Claro que sí, exactamente. Grandes encuestas han salido ahí en Caragüe, ¿eh? Grandes encuestas, la consulta ciudadana flor de piel. Sí, damos clases de consulta ciudadana. Oye, ¿fue la empresa entonces la que se tuvo que hacer responsable de reparar la pasarela? La empresa propietaria del camión que conducía, que transportaba además Metro Ruma, ¿no? Sí, Metro Ruma llevaba el camión e iba cargadísimo en aquella oportunidad. Si primero tuvieron que retirar la carga, si fue complicado el poder habilitar esa pasarela. De hecho, fueron dos días de trabajo porque eso fue en la madrugada, casi noche de madrugada, y al día siguiente hubo que ir a inspeccionar el puente y al otro día recién se pudo retirar esa pesada máquina que, insistimos, afortunadamente colapsó al inicio de la pasarela porque si hubiese colapsado en la mitad, hubiese sido realmente un desafío el poder retirarla de aquel lugar y posteriormente realizar toda la reparación de aquella estructura. Oye, estamos viendo las imágenes de Christian Kares, están preciosas, fíjate. Las imágenes de la pasarela de Quillem, esto es la comuna de Caragüe, sobre el río Imperial, que es el río Cautín para nosotros, ¿no? Estamos viendo una toma desde la ribera norte, entiendo, no, de la ribera sur del río Imperial, las imágenes entonces de esta pasarela ya reparada, ya habilitada para el tránsito tanto vehicular como también para el tránsito de personas, Christian Kares. Preciosa, fíjate, las imágenes que hemos recibido de Caragüe en forma. Bien, con estas imágenes, Christian... Ahora hay que tener la precaución, ¿no?, de que algún conductor, de que algún cristiano no pase con sobrecarga, ¿no?, para evitar que ocurra lo mismo que pasó en agosto del año pasado. No, pusieron efectivamente barreras al ingreso, se aprecian en las imágenes, Christian, se aprecian las barreras en el ingreso, se aprecia un arco, de hecho, ¿no?, para evitar entonces el paso de vehículos mayores solo para vehículos livianos. Hay que recordar que está habilitada, y es el objetivo de la pasarela, contribuir de alguna manera a agilizar el tránsito de los habitantes del sector de Quillen y de otros sectores aledaños a este, para evitar, como tú decías, tener que ir a la vuelta al puente, lo que era el puente colgante, ¿no? Son bastante más kilómetros. Este permite entonces acceder a través de la pasarela al centro de Caragüe, ¿no?, al menos donde están los edificios públicos, la municipalidad, por ejemplo, y otros. Sí, va a ser, sin lugar a dudas, una ayuda importante en lo relacionado a conectividad que, insistimos, hay que cuidarla. Patricio Sandoval, cambiamos de tema porque durante esta jornada recibimos una denuncia por parte de algunos ciclistas que habitualmente utilizan la ciclovía que está ubicada en dirección hacia la localidad de Labranza. ¿Se acuerda del año pasado y el antepasado también, cuando se realizaban controles ahí en la ruta hacia aquel sector, controles sanitarios hablábamos, y muchos automovilistas tomaban un desvío y utilizaban precisamente las ciclovías para poder pasar el control y después, posteriormente, volver a tomar la ruta? Bueno, eso está ocurriendo nuevamente, pero en esta oportunidad para evitarse la congestión vehicular. Y esto, con el riesgo que significa, además, para los ciclistas que utilizan aquella ciclovía a diario, de hecho, tenemos imágenes de esta mañana, fíjese, de esta mañana, de hoy jueves, cuando un ciclista transitaba por aquel lugar y se encuentra de frente con algunos automóviles. Esto no es de ayer ni de antes de ayer, sino que nos dicen que viene hace ya bastante tiempo y que producto del constante paso de vehículos, de camionetas, e incluso de algunos automóviles un poco más grandes, más pesados, han comenzado a partir parte de las veredas, parte del camino. ¿Y qué están solicitando? Bueno, que se haga lo mismo que se hizo cuando estaban los controles sanitarios, que en esa oportunidad se le pusieron unas barreras para que los conductores no ingresen y, bueno, entre otras cosas, pudieran realizar el control, pero en esta oportunidad están solicitando las barreras para evitar que pueda existir algún accidente con peatones o también con ciclistas que transitan por aquel sector. Es decir, evidentemente falta, digamos, alguna, igual que en la pasarela, ¿no?, para evitar que en la pasarela se metan vehículos de alto tonelaje, se pusieron ahí unos marcos que impiden el paso de este tipo de transportes. En esta pasarela, perdón, en esta ciclovía, Cristian, no solo falta que pongan algo para impedir el tránsito de vehículos, no está destinada a eso, ¿no?, sino que además falta fiscalización, evidentemente, en esto. Sí, además es que es un sector que está algo aislado, ¿no?, de la ruta, la ruta, la única ruta que tenemos para vehículos que va hacia el sector de Labranza y eso produce, precisamente, que no exista una visibilidad más acorde, quizás, o que la gente o la autoridad no se dé cuenta de que existe, precisamente, este espacio que está siendo utilizado por automóviles, a pesar de estar destinado para peatones, una parte de ella y la otra para quienes se movilizan en bicicleta. Un riesgo, no solamente durante la mañana, sino que también en la tarde, cuando se genera la congestión de la que tanto hemos hablado durante los primeros días del mes de marzo. Mira, precisamente, Cristian Cárez Neira, tenemos a continuación un Zoom con el director de Seguridad Municipal a propósito de la inauguración de la Oficina de Seguridad Comunitaria en Labranza. Vamos a conversar con Óscar Carrasco. Le vamos a plantear este tema, entonces, a ver cuál es la mirada que tienen ellos en términos de lo que se puede hacer para evitar que los vehículos se metan directamente a la ciclovía y eventualmente tener como consecuencia que lamentar un accidente de proporciones, ¿no? Porque, además, la velocidad en la que vemos transilan los vehículos con la ciclovía no es precisamente moderada. No, bueno, hay vehículos particulares e incluso algunas camionetas de empresas eléctricas, ¿no? Que utilizan este espacio para evadir la congestión vehicular, pero que, bueno, les servirá a ellos, ¿no? Para poder llegar más rápido a destino, pero ponen en riesgo la vida, la salud de aquellas personas que utilizan aquel lugar para ir caminando o quienes se movilizan en bicicleta. El tema, además, es que, mire, me ha pasado, amiga, yo cuando me subo a la bicicleta, incluso en lugares, en Pedro de Valdía, por ejemplo, hay muchos automóviles que se estacionan precisamente en la ciclovía o comienzan a avanzar por ella y uno se queda ahí, detiene la bicicleta y poco más y se bajan y lo agarran a piedrazo a uno, como si fuera el cicleta el que está incurriendo en una falta. Y muchas veces para evitar eso hay que subirse a la vereda con el riesgo también que ello implica de poder pasar por algún peatón. Pero el llamado es precisamente a poner ojo en ese tipo de situaciones, no solamente para fiscalizar, sino que para prevenir cualquier situación que pueda ocurrir durante la mañana o durante la tarde. Tengo que ir al Zoom, Cristian Cárez, te agradezco el despacho, saludos a Gabriel Burgos y a Gastón Díaz, que está con ustedes, don Salvador. Salvador Rubilar. Saludos a los tres entonces, muchachos, nos vemos mañana, que estén bien. Que estén muy bien, Patricio, buenas tardes.